hola chicos muy buenas como hemos hablado en el vídeo anterior ahora voy a empezar con las ideas que he tenido de temas de vídeos y en este primer vídeo vamos a hablar sobre el alquiler de material fotográfico en un principio puede parecer como algo muy abstracto no porque vas a alquilar tu material fotográfico y gastarte dinero pero ahora vamos a hablar de esto vale vamos a ver la mayoría de las personas que ven estos vídeos sois fotógrafos de clase media o principiantes vale pues está orientado más que nada a los fotógrafos de clase media los que ya están ganando algo con con su trabajo pero también sirven para gente que está empezando ahora y que quiere conocer más cosas qué es el alquiler de material fotógrafo bueno pues prácticamente es pagar por por tener un objetivo o dos objetivos o un cuerpo de cámara o flashes para un tiempo determinado vale y por qué es útil esto bueno os lo voy a explicar yo ahora mismo por ejemplo trabajo en el área de la fotografía y estoy ganando un dinero no me están pagando por eso por lo que hago entonces la cuestión es que yo tengo sólo dos objetivos bueno tengo tres pero uso dos el canon fs 1785 que tiene muy buena calidad es muy rápido muy silencioso pero tiene sólo apertura de f 4.0 vale luego tengo el 50 milímetros 1.8 que está bien pero la calidad del cristal no es tan buena vale y no es muy rápido y muy preciso a la hora de enfocar entonces qué puedo hacer ya que estoy cobrando un cierto dinero por el trabajo que estoy realizando me puedo permitir gastarme una pequeña parte de ese dinero en alquiler de material que yo necesito vale porque voy a necesitar yo más objetivos y subir la calidad si voy a cobrar lo mismo pues ahora mismo os lo explico yo siempre intento mejorar vale ahora mismo tengo puedo conseguir una cierta calidad pero yo quiero progresar yo quiero subir la calidad subir los precios conseguir más clientes entregar calidad mejor vale y muchos sabemos que eso no depende de la resolución de la cámara de los megapíxeles sino más que nada del cristal que pones tú en tu cámara por ejemplo en este caso para mí lo más importante son los objetivos porque yo tengo una cámara que no es de lo mejor del mundo pero me da una buena calidad vale entonces lo que necesito yo son unos buenos objetivos y resulta que no me sale tan caro alquilar un objetivo o dos objetivos digo no me sale tan caro teniendo en cuenta lo que gano por mi trabajo pues no me sale caro alquilar unos objetivos conseguir una calidad muchísimo mejor y de esta manera pues seguir construyendo mi portafolio o portafolio con mucho mejor con mejores fotos de una calidad muchísimo superior vale esta es mi idea pero también puede ser útil a la hora de por ejemplo estás dudando en comprarme este objetivo o el otro bueno pues cómo puedes saber si te gusta o no te gusta si no lo has probado pues puedes probarlo puedes alquilarlo por dos días tres días probarlo y a ver si te gusta y luego comprártelo la cuestión es que esos objetivos valen por ejemplo los que busco yo pues son de la de la gama alta y digamos que valen de 1500 euros para arriba vale entonces pues ahora mismo yo no me lo puedo permitir pero lo que sí que puedo hacer es usarlos vale pagando un poquito yo puedo usarlos y conseguir una calidad pues lo máximo que hay vale esta es mi idea eso es lo que quiero compartir con vosotros que muchas veces es muy útil alquilar en vez de comprar cuando no podemos porque hay mucha gente que es muy muy hábil muy muy hay personas muy buenas con la cámara pero simplemente la calidad que pueden conseguir con los objetivos por ejemplo por ejemplo porque se pueden alquilar también cuerpos pues no es tan buena ellos pueden conseguirlo pero la cámara o el objetivo no puede entonces pues esta es una solución muy buena según mi opinión y a partir de ahora bueno la cuestión es que decidí hacerlo me puse a buscar en internet y encontré más información sobre este tema y a partir de ahora para las siguientes bodas o sesiones importantes que tengo pues lo que voy a hacer es esto alquilar hasta que pueda permitirme comprarme estos objetivos vale eso es lo que quería compartir con vosotros ya os digo es más que nada es información útil para los que están ganando algo del trabajo fotográfico porque pueden permitirse gastar una pequeña parte para el alquiler pero incluso para los que no están ganando nada y quieren comprarse un objetivo nuevo un cuerpo nuevo pues pueden probarlo pueden alquilarlo por unos días y probarlo eso es lo que quiero compartir con vosotros en el siguiente vídeo ya que he hecho una búsqueda bastante profunda en internet en las páginas web de España os voy a mostrar la web que más me ha gustado para alquiler en cuanto a precios material que llenen y facilidad de su uso vale o sea que en el siguiente vídeo vamos a hacer un tour un review de una página web que a mí personalmente me ha gustado mucho y que os la puedo recomendar no a ver es diferente de las demás pero creo que es la mejor porque he mirado muchas y esa es la que más me más confianza me da vale entonces en el siguiente vídeo vamos a hablar de esto y vamos a ver cómo cómo podemos alquilar los objetivos realmente y qué pasos tenemos que seguir vale y si tenemos algún problema pues cómo solucionarlo esto es lo que vamos a hablar en el siguiente vídeo y espero que este ha sido útil para vosotros y que habéis aprendido algo nuevo porque creo que este tema no es muy conocido por lo menos aquí en España en Estados Unidos sé que se hace bastante hay muchas empresas que alquilan material fotográfico pero aquí es bastante difícil encontrar vale por eso os quería mencionar esta página web porque a mí me ha costado encontrarlas y después de encontrarlas me ha costado encontrar algo que realmente me sirva como precio como calidad como servicios y tal pues nos vemos en el siguiente vídeo en el que vamos a hablar sobre esto vale y hasta la próxima chicos chao gracias por suscribiros y gracias por por ver los anuncios enteros así apoyáis también el canal de fotoescalera.com hasta la próxima chao